Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Yo soy Francisco de Pérola y esto es Pico a Pico, una serie de debates que estamos organizando acá en Perú 21 entre candidatos al Congreso para que ustedes puedan conocer mejor cuáles son las propuestas de los candidatos y de sus partidos y puedan tomar una decisión más informada este 11 de abril. El día de hoy tenemos a dos candidatas al Congreso. Nos acompaña Adriana Tudela, quien va al Congreso con el número 5 por Avanza País y también nos acompaña Patricia Gamarra, quien va al Congreso con el número 25 por el Partido Morado. El día de hoy vamos a hablar acerca de las reformas políticas que ambas candidatas y sus respectivos partidos traerían al Congreso en caso sean elegidas. Ya hemos explicado las normas a las candidatas, así que vamos a comenzar con Adriana Tudela, quien tiene tres minutos para exponer las propuestas que llevaría al Congreso en el marco de reforma política en caso sea elegida. Adriana, tienes tres minutos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación a Perú 21 y muchas gracias a Patricia por compartir este espacio conmigo. Yo estoy postulando el Congreso porque comparto la decepción y la frustración que sienten la gran mayoría de peruanos respecto a lo mal que ha venido haciendo nuestra clase política a su trabajo. Se han dedicado a pelearse entre ellos durante los últimos cinco años, han utilizado a nuestras instituciones como meros instrumentos para concentrar poder en beneficio propio, no han pensado en la ciudadanía, no han pensado en el futuro del país y nos han hundido en esta profunda crisis en la cual ya podemos ver cómo el populismo y la demagogia nos esperan a la vuelta de la esquina. Yo estoy postulando el Congreso porque quiero plantear cambios muy concretos al sistema electoral que van a mejorar la calidad de nuestros representantes y que van a abrir puertas para que haya más rendición de cuentas y una mejor representación. El primero de ellos es cambiar la forma en la cual elegimos a nuestros congresistas. El sistema de listas parlamentarias no está dando buenos resultados. Hay muchísimas personas que entran de IAPA al Congreso sin cumplir con los requisitos o con las capacidades necesarias para ser congresista y esto podría cambiar si es que nosotros pasáramos al tener el sistema de listas parlamentarias a tener un sistema de elección por distritos electorales más pequeños y uninominales. Esto quiere decir que en lugar de tener un solo distrito electoral en Lima, por ejemplo, dividamos ese distrito en 33 subdistritos electorales y que cada uno de esos distritos elija a un representante ante el Congreso. Con esto vamos a generar una relación de representación clarísima, directa. Los ciudadanos van a tener a una persona claramente identificable a la cual exigir la rendición de cuentas a la cual recurrir en caso necesiten ayuda y a la cual hacer responsable por sus decisiones. Como segundo punto, estoy planteando renovar el Congreso a mitad de periodo. Esto es darle al ciudadano la posibilidad de evaluar el trabajo que están haciendo sus congresistas, realizando un proceso electoral a mitad de periodo en el cual el ciudadano pueda premiar al congresista que lo está haciendo bien, permitiéndole continuar hasta el final del periodo o castigar al congresista que lo está haciendo mal, eligiendo a otra persona que pueda reemplazarlo para hacer su trabajo mejor. Con esto obligamos a los congresistas a estar pendiente de su electorado y no, como sucede hoy, que llegan al poder y al día siguiente se olvidan de los ciudadanos porque son intocables durante cinco años. Y por último, estoy planteando volver al voto voluntario. El voto obligatorio está generando los incentivos incorrectos para los partidos políticos, a los cuales les estamos dando un voto cautivo que les permite, digamos, esforzarse lo mínimo para conseguir votos. Si nosotros tuviésemos un sistema de voto voluntario, generaríamos los incentivos correctos para que los partidos políticos presenten mejores propuestas y mejores candidatos con la finalidad de convencer a la ciudadanía y la ciudadanía iría a votar por convicción y no por obligación, lo cual también genera una mejora en nuestro sistema de representación y hace que los partidos políticos vayan a ser más sólidos. La idea es abrir distintos canales de representación, distintos canales de rendición de cuentas, empoderar a la ciudadanía para que puedan tomar más decisiones, más frecuencia y mejorar así. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Vamos a pasar ahora al turno de Patricia Gamarra. Nuevamente tienes tres minutos para exponer las propuestas que llevarías al Congreso en caso seas elegida como congresista relacionada al marco de las reformas políticas. Tienes tres minutos en tres dos, uno. Adelante, por favor. Bueno, venimos de un periodo de crisis política tras crisis política. El país no ha tenido un respiro. Tenemos mafiosos, delincuentes, enquistados en el poder, que se han olvidado que este poder debería usarse para servir a la gente. Estas crisis políticas además generan caos, desorden, inestabilidad económica e impiden que los peruanos hagan lo único que quieren hacer, que es trabajar para sacar a sus familias adelante. Y estas crisis políticas no son culpa del electorado, son culpa de los políticos que quieren seguir jugando con las mismas reglas del juego, porque quieren seguir jugando sucio, porque quieren seguir sirviendo a intereses personales, porque quieren seguir sirviendo a sus empresas, a sus mafias. Y el partido morado, con el objetivo de poner al ciudadano en el centro, viene a cambiar estas reglas del juego. Nosotros creemos igual que hay que cambiar ciertas reglas sobre cómo se eligen los representantes, pero lo primero que hay que hacer es reformar el Congreso. Y ahí tenemos propuestas muy concretas. Una es, por ejemplo, crear la oficina de estudios económicos en el Congreso, que va a permitir que en lugar de que tengamos leyes como cancha, que no le sirven a nadie, que son inconstitucionales, que son populistas, tengamos menos leyes, pero bien hechas. Leyes que sirvan y leyes que no generen un costo, sino un beneficio. En segundo lugar, estamos proponiendo que la Comisión de Ética del Congreso esté compuesta por personal externo, que no sean los mismos congresistas los que se investigan, los que se sancionan, sino que venga alguien de fuera e investigue y proponga una sanción. Entonces vamos a acabar con esto de otorongo, no come otorongo. Vamos a acabar también con los privilegios del Congreso. Tenemos un Congreso que genera gastos totalmente innecesarios y escandalosos. Los congresistas de Lima no pueden cobrar bono de representación, no pueden cobrar bono de instalación. No puede ser que tengamos dos policías asignados cuando los policías tendrían que estar en la calle cuidando a la gente. No puede ser que haya esta cantidad excesiva de asesores y de comisiones que generan mucho gasto innecesario. Respecto a cómo elegimos a nuestras autoridades, una propuesta es, por ejemplo, que el voto de congresistas se haga en segunda vuelta. Esto va a permitir que la gente pueda en la primera vuelta enfocarse en elegir bien al candidato a la presidencia y cuando pasemos a segunda vuelta y sepamos quiénes son los dos posibles presidentes, recién ahí pensemos en qué congresistas elegimos. Ahorita lo que tenemos es un desorden porque la cantidad de candidatos que somos es imposible que la gente pueda informarse adecuadamente. Vamos a eliminar el voto preferencial y, por supuesto, el Partido Morado no tiene miedo a un cambio de constitución. Perfecto. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Tenías unos segundos que sobran, pero bueno, en fin. Vamos a pasar ahora a Adriana Tudela. Tienes dos minutos para replicar, comentar, sumar, restar lo que dijo Patricia Gamarra. Tienes dos minutos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo coincido con algunas cosas de las que ha dicho Patricia, sobre todo respecto a una reforma interna del Congreso. Considero que efectivamente los congresistas pueden contratar a demasiados asesores. Por default pueden contratar entre 6 y 7 personas y esto no debería ser así, sino que la cantidad de asesores que trabaja con cada congresista debería responder a la carga de trabajo que tiene cada congresista, es decir, a cuántas comisiones pertenece. En segundo lugar, respecto a la propuesta de la Comisión de Ética Externa, creo que eso genera un montón de problemas que van en contra de, digamos, los principios de nuestro Estado democrático. El Congreso es electo por el pueblo, es soberano, por lo tanto no podemos tener a personas ajenas al Congreso que no han sido elegidas por nadie sancionando a los congresistas. Lo que tenemos que lograr es solucionar los problemas de fondo, que están en cómo elegimos a nuestras autoridades y en la falta de canales de rendición de cuentas. Hasta que no solucionemos ese problema no vamos a poder mejorar la calidad de nuestros congresistas y no vamos a poder tener congresistas con conductas más éticas. Entonces, este tipo de propuestas en el fondo están poniendo a la carreta por delante del caballo. Respecto a la Oficina de los Estudios Económicos, de hecho yo estoy proponiendo una propuesta que es el 2x1 regulatorio, que lo que busca es que hay una comisión, que de hecho ya existe en el Congreso, que se llama la CEMOL, que se encargue de hacer una evaluación del impacto regulatorio de las normas que se emiten desde el Congreso con la finalidad de que por cada nueva norma que se emite desde el Congreso, el propio Congreso recomiende la derogación de dos leyes que estén vigentes y que no estén teniendo el impacto adecuado con la finalidad de ir depurando nuestro sistema legislativo, que es demasiado amplio y tenemos el día de hoy más de medio millón de normas vigentes y más de 30.000 leyes. Respecto al último punto que ha mencionado Patricia, del cambio de constitución, yo no sabía que el Partido Morado no tenía ningún problema con cambiar de constitución porque aparentemente el mismo candidato Julio Osmán ha señalado constantemente que considera que no es, digamos, lo mejor, que no es oportuno cambiar de constitución y en todo caso me gustaría saber exactamente qué es lo que cambiarían de la constitución si es que ellos están planteando hacer un papel total, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar ahora a Patricia Gamarra. Nuevamente tienes dos minutos para comentar, corregir, replicar lo que dijo Adriana. Tiene dos minutos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Perfecto. Con respecto a la propuesta de la Comisión de Ética Externa del Congreso, nosotros sabemos que de manera externa no se puede sancionar a los congresistas, por eso la propuesta es crear esta comisión que puede estar integrada por gente designada por la Defensoría, por la Contraloría, que investigue al congresista y que proponga una sanción. Finalmente va a ser el Congreso, como dice la ley, el que decida si se sanciona o no, pero la presión ya va a ser diferente. La presión incluso de la opinión pública va a ser diferente si es una entidad externa la que dice hay que sancionar y no simplemente una comisión de los mismos otorongos archivando todo lo que se investiga o simplemente para no investigarlo. Entonces a mí sí me parece una propuesta bastante importante, porque por más que cambiemos las reglas de cómo elegimos a nuestros candidatos, lamentablemente vamos a seguir teniendo delincuentes metidos en el Congreso. Entonces sí creo que eso es importante. Respecto al cambio de Constitución, como lo señalé anteriormente, lo que hemos dicho es que nosotros no tenemos miedo al cambio de Constitución. Efectivamente nosotros creemos que haciendo algunas reformas a la Constitución podría ser suficiente, pero sin embargo la gente en la calle está exigiendo un cambio de Constitución y me parece que uno no puede negarse a lo que está pidiendo la gente. Cambios concretos en la Constitución tenemos que eliminar el motivo de vacancia por incapacidad moral, que ya vimos a lo que nos ha llevado, y tenemos que eliminar el voto de la investidura. No puede ser que hoy día sea más fácil vacar un presidente o disolver un Congreso que, por ejemplo, revocar un alcalde. Entonces creemos que hay que revisar la Constitución y hay que hacer un referéndum para que sea la gente la que decida si se reforma parcialmente o si se reforma totalmente. La decisión al final creo que tiene que ser democrática y tiene que estar en la calle. Perfecto. Muchas gracias Patricia por tu intervención. Vamos a pasar ahora a la ronda de las preguntas. Vamos a darle la oportunidad a Adriana de que te haga una pregunta a ti Patricia. Adriana, no hay tiempo para hacer las preguntas, pero como dije desde un comienzo tratemos de que sean lo más concisas posibles para que cada una tenga el tiempo de responderlas de la mejor manera posible. Así que formula la pregunta, por favor. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Patricia respecto a unas recientes declaraciones de su candidato Julio Guzmán, quien señaló que la izquierda en el Perú no había madurado porque no había sido sometida a persecuciones y fusilamientos como la izquierda en otros países de la región. Pero digamos que más allá del evidente debate que se tiene que desatar respecto a esas polémicas y afirmaciones, el candidato Julio Guzmán también señaló que la izquierda no había madurado porque nunca habían sido gobierno en el Perú. Lo cual a mí me llama muchísimo la atención porque siendo Julio Guzmán una persona que se hace llamar de centro republicana, él parece no considerar que la dictadura velasquista haya sido de izquierda, parece no considerar que el primer gobierno de Alan García haya sido de izquierda, parece no considerar que el gobierno de Oriente Humala haya sido un gobierno de izquierda. Entonces a mí me llama la atención para una persona autodenominada de centro que es exactamente la izquierda, porque parece ser que para el señor Julio Guzmán si la izquierda no expropia y no estatiza toda la industria no sería una izquierda. Entonces me gustaría saber exactamente cómo definen ustedes ese centro y qué es para ustedes la izquierda. Bueno, ahí yo... Permíteme, Patricia, permíteme contarte los... para que comience el cronómetro, por favor. Bueno, tienes entonces para responder. Dos minutos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Bueno, ahí no me voy a tomar los dos minutos porque yo ahí coincido contigo, Adriana, en que esos gobiernos que has mencionado sí han sido de izquierda. Ahí, bueno, puedo discrepar con Julio y en todo caso sería una pregunta que tendría que responder Julio y responder a sus declaraciones, ¿no? Yo coincido en la visión del partido, coincido con la visión de Julio, la visión de país, pero en esas declaraciones en particular, no. Muy bien. Está bien, creo que la pregunta puede ser respondida, como bien dice Patricia, tal vez por el mismo Julio Guzmán. Pasemos ahora a la pregunta que debe hacerle Patricia a Adriana. Por favor, adelante, formulo la pregunta. Sí. Sobre una de las propuestas que a mí me parece bastante interesante, la propuesta de eliminar el voto obligatorio, yo en el fondo coincido absolutamente contigo, Adriana, en que la gente que va a votar debería ser gente que quiere votar y que está informada y que está motivada para ir a votar. Sin embargo, yo sí tengo una real preocupación de hacerlo en este momento, cuando tenemos ya un problema, una crisis de representación. Tenemos las encuestas, nos dicen que es probable que pase a segunda vuelta un candidato con 6 o 7 por ciento, con lo cual nuestro próximo presidente podría ser una persona por quien 93 por ciento de personas no han votado. Y me preocupa que haciendo el voto voluntario esto pueda incluso ser peor y que incluso quienes tienen más plata puedan llevar más gente a votar. Y en lugar de solucionar el problema que estoy segura de que tienes por objetivo solucionar, se termine empeorando. No sé si han analizado ese escenario, esa situación y cómo podríamos hacer para evitar que eso suceda. Muy bien. Adriana, tienes dos minutos para responder. En 3, 2, 1. Adelante, por favor. Bueno, yo entiendo tu preocupación, Patricia. Normalmente cuando se hacen este tipo de reformas no son de aplicación inmediata, sino que se aplican, digamos, para el siguiente proceso electoral. De lo contrario, estaríamos haciendo una reforma que se aplicaría retroactivamente. Y si es que nosotros logramos aprobar esta reforma, se aplicaría recién a partir de la siguiente elección. No en estas. Y no en las, digamos, que estén en el futuro cercano. Bueno, respecto a lo que mencionas sobre el ausentismo, creo yo que nosotros no concebimos la democracia como únicamente limitada a la asistencia de las personas, de los ciudadanos a la curva. Creo que la democracia implica muchísimo más y por eso esta propuesta del voto ciudadano va de la mano con la reforma de los distritos electorales unidominales y va de la mano con la renovación del Congreso a mitad de periodo. La participación ciudadana tiene que ser algo que se dé más frecuente, ¿no? Solamente una vez cada cinco años. Y el voto voluntario, contraintuitivamente, contra lo que se suele pensar al contrario, es disuasivo para la compra de votos. Porque si una persona tiene que ir a votar de manera obligada, digamos que lo que a uno le tienen que ofrecer para que vote por el partido A o por el partido B es bastante pequeño, bastante bajo. Mientras que si el voto es obligatorio, digamos que eso dificulta aún más el hecho de que las personas vayan a votar porque el partido A o el partido B les ofrece algo. Y es que asumimos que eso ocurre. Yo creo que es bastante difícil determinar que el voto se puede, digamos, vender. ¿No es cierto? Y además tenemos que tener en cuenta que las democracias más desarrolladas del mundo tienen sistemas de voto voluntario e incluso en esas democracias hay ciertos niveles de ausentismo. Y de hecho en los Estados Unidos, en cada elección, hay porcentajes significativos de ausentismo. Sin embargo, a nadie se le pasa por la cabeza, digamos, cuestionar la legitimidad del gobierno. Y en todo caso, tenemos al día de hoy uno de los congresos menos legítimos que hemos tenido durante las últimas décadas. Tenemos un congreso muy poco representativo. Sin embargo, ha sido electo para un sistema de voto voluntario. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar ahora a la ronda de la presentación o de la recomendación. Tienen 30 segundos para dirigirse a la Cámara y decirle al electorado por qué es que deberían votar por ustedes. Vamos a comenzar con Patricia. Tienes 30 segundos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Bueno, antes de que decirles que voten por mí, yo los invito a votar por el partido morado porque más allá de si salgo yo, o sale Susel, o sale Úrsula, nosotros estamos llevando propuestas como partido y nosotros vamos a tratar y estamos seguros de que vamos a lograr trabajar como equipo y sacar las propuestas adelante porque el trabajo en el Congreso no se trata de individuos o se trata de propuestas disparadas cada uno por su lado. Entonces, creo que lo más valioso que yo puedo aportar es ser parte de un partido de verdad. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar ahora a Adriana. Tienes 30 segundos para dirigirte a la Cámara y decirle al electorado por qué deberían votar por ti. Tienes 30 segundos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Adriana Cudelo. Estoy postulando con el 5 del partido Avance del País, liderado por Hernando de Soto. Y estoy postulando con eso porque quiero decir un set de ideas es bastante concreto y bastante claro. A favor de la libertad de mercado, quiero ahondar en las libertades de mercado, favorecer la libre competencia, eliminar el mercantilismo que lamentablemente nos ha visto afectando durante los últimos años y quiero sobre todo defender a nuestras instituciones como limitaciones al ejercicio del poder político. Si el poder político no tiene límites en el país, en el fondo no hay ninguna garantía para que nosotros nos vean respetado. Muy bien, muchas gracias Adriana, muchas gracias Patricia. Con eso concluye el debate. Quiero agradecerles a ambas por habernos brindado su tiempo para exponer sus ideas y para que la audiencia de Perú 21 pueda conocer más acerca de las propuestas, tanto suyas como las de sus partidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Este fue el debate entre Adriana Tudela, quien postula al Congreso por Lima con el número 5 de Avanza País, y también con Patricia Gamarra, quien también postula por Lima con el número 25 del Partido Morado. Esto fue Pico a Pico. Nos vemos la próxima acá en Perú 21 TV.